Paula ha caído en la trampa de Martín y cree que él está enamorado de ella y se van a casar. Lo que no se ve a Paula es que este es un estafador que tuvo un romance incluso con Lucía hace mucho tiempo. Obviamente este farsante será descubierto a su momento. Por ahora, Paula tendrá que enfrentarse con la cruz realidad de lo que es este hombre de verdad. La verdad es que con el tiempo, este hombre será descubierto de todos los fraudes que ha hecho y tendrá que pagarla muy, muy caro. Además de eso, la familia Vallejo tendrá que enfrentar el apoyo a Paula por el engaño que ha sufrido.